Música Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente Después que fui su herida, y mi herido de repente Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente Después que fui su herida, y mi herido de repente Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente Después que fui su herida, y mi herido de repente Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente Después que fui su herida, y mi herido de repente Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente Después que fui su herida, y mi herido de repente Hoy la vi por la calle, miren que feo se siente